Hola, lo de que se queda pequeño el teatro va a ser verdad, qué alegría. Bueno, entramos en la recta final, una esperadísima recta final para este congreso, que vamos a cerrar con una mirada a la profesión periodística, una profesión a la que se nos exige que entendamos este mundo cambiante en el que vivimos, que lo expliquemos, que lo hagamos bien y que además sobrevivamos en este nuevo mundo también para los medios de comunicación, que no es poco. Y para hablar de todo esto y mucho más, nos acompañan tres grandes nombres de la comunicación en España, como son Monserrat Domínguez, Ana Rosa Quintana y Jordi Évole. Un fuerte aplauso. A mí me han dicho que en el negro yo no voy a deciros nada a vosotras. Me voy a ir. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí. Yo bastante bien también. Cada día más joven, me ha dicho usted. Hostia. Yo no he entendido eso, ¿eh? No, no. Ah, que igual te lo decían a ti. No, cada día mejor, ha dicho. Cada día mejor. Ah, cada día mejor. Yo he entendido que cada día más joven me ha hecho mucha ilusión. Bueno, podía referirse a mí, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a intentar... Estoy muy pegada. Ah, la vete. Claro, es que tengo la tortícolis, todas estas cosas. Prefiero veros así. Bueno, yo sé que ustedes ya deben estar cansados de charlas. Llevan aquí desde el viernes, creo que, escuchando a gente, gente muy importante. Veo aquí en el cartel Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Valls, Teodoro León Gros. Pongo la voz del anuncio de la SER porque esto hay que leerlo como el anuncio de la SER. A mí ese anuncio me da miedo. Cuando escucho a toda esa gente junta, pienso, ostras, la que van a montar esta gente. Y bueno, al final, pues, han conseguido la organización traer a dos grandes comunicadoras y a mí, pues, para hacer una media un poquito más equitativa. Y de Montserrat Domínguez, ustedes como oyentes de la SER, que les voy a descubrir de ella, la recordarán cuando dirigió a Vivir, que son dos días, una época maravillosa. Gracias. Yo también os echo de menos. Luego se fue a dirigir un diario digital, que en aquel momento era revolucionario, como el Huffington Post, y ahora la tenemos de subdirectora del país. Y a Ana Rosa Quintana, claro, a ustedes como oyentes de la SER se la voy a presentar porque ustedes deben ver o escuchar a Pepa Bueno. Bueno, Ana Rosa hace desde hace 15 años un programa en Telecinco. Supongo que nadie la ha visto porque ustedes están con la SER todo el día puesta. Y tengo que decir, Ana Rosa, que para mí, bueno, tengo que agradecerle a la SER, que siempre sea la SER la que nos une a ti y a mí. Es verdad. Porque la otra vez que nos unió la SER fue porque en unos premios Ondas a ella le daban el Ondas a la mejor presentadora y a mí al del mejor presentador. Ojo al criterio del jurado, ¿eh? A mí me sirvió de mucho ese Ondas porque hasta ese momento en mi familia no le daban mucha importancia a lo que yo hacía. Ellos decían, usted, bueno, niño, sales ahí en la tela haciendo cuatro tonterías. Coño, cuando vieron que me daban un premio con Ana Rosa dijeron, ep, ahora sí. Ahora sí que empezamos a valorar lo que haces. Fue una entrega de Ondas, yo la recordaré siempre, porque yo me llevé al Ondas a mi suegra, pero básicamente porque en mi suegra su única ilusión en la vida era conocer a Ana Rosa Quintana. Muy simpática su suegra, ¿eh? Yo ahí gané mucho, porque digo, si me gano la suegra ya... Sí, pero luego no me llamaste. Entonces, bueno, mi suegra siempre ha sido una persona muy cariñosa, muy servicial y ese día se llevó unas croquetas en un tupper de las que todos comimos. La lástima fue que cuando bajábamos del escenario mi suegra se pegó una ostión del que todavía nos ha recuperado. O sea, yo creo que la lenta agonía de mi suegra empezó en esos premios Ondas. Todavía vive, está bien, no ahora vamos a hacer tampoco un drama, pero recuerdo aquella entrega de los premios Ondas con mucho cariño. Conserva la foto contigo. Y yo la croqueta. Y tú la croqueta. Hostia, yo no me la comería ahora ya, pero... Y hecha esta presentación un poco tontorrona, claro, venimos a hablar de la nueva época que vive el mundo del periodismo. Y ahora, justo antes de entrar, hablábamos con Ana Rosa y es una cosa que ya los medios escritos ya han sufrido, que es la gran revolución que ha supuesto la entrada de Internet, de las redes sociales en nuestro trabajo y que ahora los de la televisión estamos empezando a vivir con la incorporación al mercado comunicativo de plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO. Y claro, yo le decía a Ana Rosa, digo, oye, igual nuestro modelo de negocio se acaba. Es decir, lo nuestro hasta ahora ha consistido en que ustedes desde casa ponían la televisión, no pagaban nada por ponerla y conectaban a unos canales, pocos, pero bueno, unos cuantos ya tenemos aquí en nuestro país. Pero claro, es que ahora ha entrado otra forma de consumir televisión. Y le preguntaban a Ana Rosa, y se lo pregunto también aquí ahora si esto va a acabar con nosotros, si va a acabar de consumirse la televisión como lo hemos entendido hasta ahora. Yo recuerdo cuando empezaba, bueno, cuando empezaba la televisión no lo recuerdo porque era pequeña, pero bueno, soy mayor pero no tanto, que la televisión iba a acabar con la radio y la televisión iba a acabar con la prensa y la televisión iba a acabar con el cine. Ahora conviven todos los medios. No acaba con la radio, que está más fuerte que nunca, especialmente la serie o hacer la pelota, que estamos aquí. Lo que sí que está cambiando el modelo. Y hay cosas buenas, pero hay cosas muy preocupantes sobre lo que está ocurriendo con... A ver, ¿está fuerte la televisión? Imagínense ustedes, este año Mediaset ha tenido un beneficio neto de 125 millones de euros. El grupo de Antera 3 ha tenido un beneficio neto de casi 70 millones de euros. El 50% de la publicidad global se la lleva la televisión. El 40% en televisión, más del 40. Quiero decir, está muy fuerte. Las cadenas convencionales están muy fuertes, pero es verdad que están apareciendo nuevos operadores, es verdad que está apareciendo internet, está cambiando, pero no solo la televisión, está también cambiando la prensa, está también cambiando, que tendremos que hablar de todo eso. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso lento, no creo que sea inmediato, es decir, que yo creo que tú y yo sobrevivimos, tu Monse también, vamos sobreviviendo a esto, pero es verdad que el equilibrio va cambiando. Ahora creo que mayoritariamente, casi el 90% de la gente se informa a través de televisión convencional, no estoy hablando de otros medios, y solo un 11% a través de internet. Pero esto va subiendo y lo que pasa es que los medios que están haciendo, pues yo puedo hablar, por ejemplo, de Mediaset, pues Mediaset está contratando en este momento matemáticos, expertos en inteligencia artificial y también quieren unirse a eso, ¿no? A la televisión bajo demanda, a la televisión en streaming. Bueno, es una revolución tecnológica que está pasando en todo, está pasando en el turismo, en los viajes, en las compras, internet, ha venido a cambiarnos la vida. Hombre, partamos de la base de que los más jóvenes no ven tele. Eso no significa que no consuman series y que no consuman programas y que no vean clips y que no vean... Pero sentarse delante de la tele de la forma que la hemos hecho nosotros toda la vida, eso desde luego en mi casa no lo hacen y en la gran mayoría tampoco. Y está llegando ahora a las televisiones ese cambio que ha transformado y que ha arramblado con buena parte de la industria, de los medios en papel y pronto va a llegar a la radio también, porque en el momento en que todos los coches tengan la posibilidad de conexión, tú ya no dirás a ver qué ponen, sino ponme tal programa o quiero escuchar esto otro y eso fragmenta de la misma forma que ha fragmentado la lectura de los periódicos. Pero es que ahora en cada casa vamos a tener esos asistentes de voz que todavía nos resultan un poco marcianos, pero que acabaremos incorporando en nuestras vidas. En el que tú llegas y dices, súbeme la ventana, ponme la cafetera en marcha, dime las noticias más importantes del día. Sácame el billete y ponme a Évole que ayer no le pude escuchar y quiero ver qué tal. Ponme lo mejor de Salvados, por ejemplo. Pero en un minuto, no más. Pero en un minuto. Que dure poco. No me pongas todo eso que es un rollazo. Eso cambia radicalmente porque la publicidad ya no es la misma. Las empresas que se sostienen en publicidad ya dependen de las plataformas que sirven la publicidad para esos ingresos que hasta ahora han sido tan jugosos. Y claro, eso distorsiona completamente de la misma forma que ha distorsionado el mercado del papel. Por cierto, ¿cuántos de ustedes han comprado el país hoy? ¿En papel? Bueno, de verdad, qué emocionante. Gracias. Y no olviden el país semanal porque hay cosas… Tienes que ir a darle un beso a cada uno. Bueno, a la salida, en cuanto me desueltes, yo creo que también… Personalmente, de uno a uno. Pero, Monse, piensa que también estáis ahora los del país en un momento muy especial. Porque yo creo que somos muchos los lectores que ahora vamos a comprar el país un poco como quien queda con la exnovia y piensa, a ver si me vuelve a gustar. No sé si los que estáis dentro estáis percibiendo eso. ¿A ti te está gustando? Hay días que más, hay días que menos. El país semanal muchísimo. Bueno, hay un cambio importante en la redacción del país porque vuelve uno de los puntales del periódico durante muchos años. Soledad Gallego Díaz fue subdirectora, directora adjunta del periódico durante mucho tiempo. Estaba jubilada en una jubilación activa porque hacía muchas cosas… ¿El lector? No, 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 lo fue porque ella ha sido corresponsal, defensora del lector, pero ella estaba, escribía su columna, pero ella ya no estaba vinculada directamente. Y claro, que una mujer de 67 años con esa energía, con esa capacidad, con esa idea clara de lo que tiene que ser el periodismo, de a quién tenemos que servir, cómo contar las cosas, cómo enfocar el equipo que estamos, bueno, reorganizando el país, porque al fin y al cabo es el país, no ha cambiado. La novia no es tan diferente, ha habido tiempos distintos, pero es verdad que hay un aire nuevo y yo creo que se nota en el periódico, se nota en contenidos, pero sobre todo se nota en la ilusión con la que la propia redacción ha entendido y ha abrazado el proyecto de la directora. O sea, que vamos a volver a ver a gente con el país debajo del brazo con orgullo, porque hubo durante un tiempo que parecía que le daban la vuelta, decía, bueno, no me vean mucho con esto. Pues mira, ¿sabes? Es verdad que la gente cada vez más nos informamos a través de las redes, pero yo que ahora, después de dar tantos tumbos por tantos medios diferentes, llego al papel escrito por primera vez, me he dado cuenta que el papel es el nuevo lujo. Estamos descubriendo que leer en papel te proporciona una profundidad y un conocimiento mucho mayor que el que tenemos todos cuando estamos en la cola del pan o esperando para... No es lo mismo leer. Y entonces los fines de semana o entre semana, poder ojear, poder volver, cuando algo te llama la atención. Ana Rosa, ¿tiene todas las mañanas los periódicos sobre la mesa de...? No, yo me levanto muy pronto, porque llego a la tele muy pronto, pero yo me levanto tres cuartos de hora antes, o sea, que podía dormir tres cuartos de hora más, porque a mí me gusta leer los periódicos. Y eso que me ha costado con los digitales, pero por la mañana, o sea, el periódico, pero bueno, a lo mejor es que somos antiguos, pero el poder subrayar, el poder incluso recortar una información que quieres guardar. Pero de todas formas, hay dos periodismos. Yo no sé si... No hablo del país, yo hablo en general. Uno es el periodismo en papel, donde, hombre, es que es lo que nos creemos. ¿Por qué? Porque detrás hay una redacción, hay unos periodistas, hay unas personas que han escrito, que han reescrito, que se ha pensado y está ahí plasmado. Pero ¿qué pasa con los periódicos digitales, incluso de periódicos importantes? Ya no importa tanto la información, sino el clic. Se titula para tener más clics, porque si tienes más clics, vas a tener más publicidad. Quiero decir que también el periódico digital se está pervirtiendo. Ya no hablo de las páginas estas, que hay unos señores que están, que lo hablábamos antes, en Atlanta, que no tienen periodistas, que no tienen redacciones, que no comprueban ninguna información y que necesitan clics. Y entonces, no contratan a un periodista. Cualquiera escribe un artículo, lo manda a ese medio y le pagan según los clics que tenga. Con lo cual, da igual la noticia. Una noticia sobre croquetas. Pues ponen el nombre de Jordi Évole, porque saben que van a tener más clics. Claro, es que eso está ocurriendo. Es que luego el tema de Internet y los portales y la información, incluso en los periódicos más importantes, pues empieza a ser preocupante. La dictadura del clic. Sí, pero es legítimo buscar lectores y buscar oyentes. Con mentiras, ¿no? Es decir, salvados, vosotros tenéis vuestra extensión en web. El programa Ana Rosa tiene una web muy potente. El país no es solamente un periódico de papel, el periódico es fundamentalmente digital, porque tiene la gran mayoría de sus contenidos online y luego además tiene el papel. Y la SER, la SER tú puedes no solamente escucharla, puedes leerla. Los podcasts y tiene una redacción también potente que lo que se produce en antena y lo que no. Es decir, cada medio tiene su forma de titular, su ritmo. No es lo mismo una imagen que escoges para según qué programas. Eso es legítimo, Ana Rosa. Ah, no, no. Buscar fórmulas porque nuestro trabajo solo tiene sentido. Yo no hablo de los periódicos y de los medios que tienen unas redacciones, tienen unas plantillas, tú puedes escribir una carta al director. Estoy hablando de lo que viene, de algunas cosas nuevas que pueden ser... Yo hace mucho que me hago una pregunta y creo que tengo la persona para que me la conteste, que eres tú, Monse, que es dos preguntas. Una, ¿quién hace los titulares del Huffington Post? Y segunda, ¿qué fuma? ¿A que son buenos? ¿A que son buenos? Te diré cómo el país, depende del día. O sea, no... Sí, pero mira, conseguimos algo en el Huff y es que para ser un medio muy pequeño con unos medios económicos limitados, la gente recuerda el medio y recuerda los titulares. Pues es una labor casi asamblearia. ¿Sí? Es decir, no hay un redactor de titulares, pero es una redacción muy joven, con periodistas, periodistas de verdad, con mucha energía, con mucha creatividad, a los que empujamos a llevar el titular un poco más allá de lo obvio. Y entonces son muy divertidos las conversaciones para hacer el splash, que es la portada del Huff, o para titular cualquier información. Entonces, es un juego que proponemos a los lectores del Huff, para titular, el presidente del gobierno anuncia que va a ir en contra de los aforamientos, o el presidente del Partido Popular, y titular en vez de eso, ja, 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 ja. Sí, o se lo pasa por el aforo. Claro, se lo pasa por el aforo, es decir, un juego porque buscábamos, como no teníamos la capacidad de tiro que tienen los grandes medios, buscábamos una fórmula distinta de complicidad. Una de las cosas de las nuevas redacciones es que están explorando nuevas narrativas, ¿no? Porque si tú no tienes a Jeff Bezos de Amazon detrás, como pasa con el Washington Post, que les ha salvado de la quiebra y mete un manguerazo de dinero todos los días, pues tienes que buscar, tienes que darle una vuelta a la creatividad. No fuman, no fuman, al menos que yo sepa nada, pero los titulares son asamblearios. Uno suelta la idea, otro se dice, te has pasado, el otro… Monse, yo sigo mucho, que también lo hemos comentado antes, yo sigo mucho en todos los periódicos cuando ponen lo más leído, que antes en todos los periódicos digitales lo ponían arriba y ahora se lo han llevado abajo, porque generalmente lo más leído… Claro. Supongo que al responsable del medio se queda… Te entran ganas de suicidarte. De todo lo que hemos hecho, la investigación que hemos hecho, lo que hemos buscado… Claro. La verdad que lo más leído, creo que hoy en el país lo más leído es lo de la homeopatía. Bueno, no me extraña. Que es un temazo, ¿no? Pues un pedazo de tema. Ojalá fuera siempre eso. Pero es verdad que son más noticias sociales. Mira, una teta de una famosa que se ha salido en la playa. Lo más leído. Es verdad. A Évole que ha estornudado en frente de Maduro. A ti que se te ha visto una cana… Que le he llamado Jennifer López a una reza. Bueno, con diferencia. Pero eso no dice, te voy a decir, eso explica cómo somos. ¿Cómo somos nosotros? Pues somos nosotros los que le damos al que le damos. Bueno, convivamos con eso, no ocurre nada. No pasa nada, ¿no? Lo importante es que eso no nos olvide, no nos haga olvidar que tenemos que investigar sobre la homeopatía, sobre la gestación subrogada en los vientres de alquiler en Ucrania, que hay un reportaje fabuloso hoy en el país. El martes en el punto de mira. Por ejemplo. Todo esto, todo esto… En noviembre en salvados. Ahora, todo eso convive, convive. Y lo que no podemos es avergonzarnos de que nos… Y eso yo creo que el Hub lo desarrolló muy bien. Y de ahí, otros muchos periódicos también han entendido la importancia de ofrecer a los lectores las informaciones que tienen menos peso específico, pero que forman parte de la conversación también y es conveniente hacerlas y darlas bien. Y el país, hombre, porque es un periódico que ha sido fundamental en la modernización y en la transición española. El país, por ejemplo, va a hacer lo mismo que está haciendo la BBC y otros periódicos importantes del mundo, que tienen departamentos cada vez más grandes con los reality news, que comprueban las fake news. Pues mira, es que a mí… O sea, la BBC creo que tiene 100 personas. Vamos a ver, la labor básica de un periodista en una redacción grande, pequeña, local o medio pensionista, es comprobar, contrastar la información que publicas. Pero esto está pasando de moda, ¿eh? Últimamente. Bueno, ya, pero no perdamos la perspectiva que eso es precisamente… A ti te llama… Tú estás en la redacción de Córdoba hoy y te llama un señor y te dice, mire, se ha producido una explosión aquí en el Paseo de la Victoria. Tú no vas y lo publicas, ¿no? Tú llamas, te enteras, buscas un testigo, llamas a la policía municipal… Eso es el periodismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es periodismo. Eso es lo que tenemos que luchar para que siga siendo así. Publicas cualquier cosa que te cuenta cualquiera o que cualquiera cuelga en las redes, no estás haciendo tu trabajo. Yo no quiero aguaros la fiesta, pero… Bueno, tú lo tienes más fácil, ¿eh? ¿Cuántos programas haces al año? Ah, no, no, yo hago dos o uno. No, pero me refería a que no quería aguaros la fiesta de esto de las fake news, pero a mí esta semana… Le voy a explicar una anécdota personal. Esta semana hay un medio digital que no sé si tiene muchos periodistas detrás, pero tiene ahí su cabecera y tiene su formato de periódico. Hicieron una noticia, se ve que tienen una sección de humor, pero que no se distingue mucho del resto del periódico, pero bueno, es una sección de humor. Y pusieron el siguiente titular. Ébole se marea después de plantearse hacer un salvado sobre la tesis de Pedro Sánchez. El humor puede ser que ellos intenten ironizar que yo, como se me posiciona como periodista de izquierdas, pues digan, claro, este no se va a plantear hacer un programa sobre la tesis de Pedro Sánchez porque es su amiguito. Eso pueden pensar ellos dentro de su mundo reducido. Pero claro, es que esta noticia se ve que ha tenido bastante difusión. Hasta cuatro personas me han parado esta semana a preguntarme que cómo estaba del mareo. Pero súper serias, súper serias. Claro, la noticia no tenía ni pies ni cabeza, no tenía nada. Pero es que mi vecina, Montserrat, también se llama Montserrat, me para el otro día y me dice, Jordi, ¿cómo estás? Digo, pues muy bien, Montserrat, pero has tenido un mareo, ¿no? Digo, no, 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 Montserrat, es falso, no he tenido ningún mareo. Y dos noches en el hospital, ¿no? Estuviste. Daba igual lo que yo le dijese porque la realidad que le había servido ese medio era mucho más atractiva que la triste realidad mía, que es que no me había mareado. Pero ¿sabes por qué? Porque poner tu nombre y que algo malo te ha pasado da más clics. Y además yo creo que el medio este es el que yo he dicho antes que no tiene periodistas. Esta frase la dices por experiencia. Hombre, claro. Poner tu nombre porque algo malo ha pasado da clics. Pero vamos, no tenga ninguna duda. Mira, el otro día con el Pera, que es, bueno, pues uno que habla de cosas y tal, entonces pregunta en la mesa que iba a hablar de los robos de coches. Él de pequeño fue ladrón. Ah, sí, fue delincuente. Fue delincuente. Y entonces él ahora colaboran con las fuerzas de seguridad y tal. Entonces, de repente, ¿alguno de vosotros le han robado el coche? Y yo digo, no. Digo, ah, sí, hace tiempo. Bueno, y cuento que es verdad, que sacando un coche del concesionario lo aparcas en la puerta, cuando vas a la mañana siguiente no está. Te lo han robado. Y cuento, hace tiempo. Ah, ¿cuánto? Ocho o diez años. Bueno, yo por la noche en mi casa, está todo el mundo. Oye, ¿has denunciado lo del coche? ¿Te ha aparecido el coche? ¿Qué coche era? Y yo de... Entonces, puse un Twitter diciendo, no me han robado el coche. Esto ocurrió hace diez años. Da igual. Pero por eso os quería aguar la fiesta, porque tengo la sensación de que este tipo de informaciones es muy difícil. Por muy equipo de la BBC que ponga a cien personas trabajando en eso. De Facebook, que también decían que ahora querían abrir toda una planta. Sí, mira lo que ha pasado en las elecciones americanas. Claro, yo creo que lo tenemos complicado. Lo tenemos muy complicado. Porque creo que tampoco podemos exigirnos a todos que de golpe nos convirtamos en los contrastadores de todo aquello que nos llega. Ayer me parece que era tú. Sí, Jordi, sí. No, yo creo que no. Hay que... Vamos a ver. Es muy difícil eso. ¿Estamos pidiendo un trabajo al público? No, no, no. Estamos pidiendo una responsabilidad ciudadana. Y cualquier ciudadano que tenga conciencia que le interese la información, que le interese la sociedad en la que vive, tiene que saber que ahora los medios ya no somos los únicos controladores del flujo de información, de los ciudadanos al poder y viceversa. Ahora todos y cada uno de nosotros tiene acceso a unas redes sociales en las cuales tú puedes montar una plataforma de vecinos afectados por los desmanes de un constructor a favor de los refugiados sirios y tal. O puedes montar una asociación para manipular en contra de los inmigrantes que te están robando el pan y que nos están robando y violando a nuestras hijas, como estamos viendo en muchas comunidades y en Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, que estoy pensando ahora en los sucesos de Chemnitz. Es decir, se puede usar para el bien y se puede usar para el mal, pero lo que tenemos que tener claro es que cada vez que le damos a compartir a una noticia que nos ha llamado la atención, porque fijaros, todos esos titulares, ¿qué tienen en común? Que despiertan un sentimiento en ti, una emoción, odio, indignación, asco, preocupación, asombro, vinculan, hay alguien famoso o un suceso que nos resulta intolerable. Esos son los que provocan que nosotros compartamos. Cada vez que le damos a compartir en Twitter, en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, le damos a compartir a nuestros amigos una información que no sabemos si es cierta o no, estamos contribuyendo a distribuir posiblemente información averiada. Puede ser una cosa sin ningún satírica, que no tiene más trascendencia, o puede ser una información capciosa, destinada o creada en un laboratorio político para crear un determinado estado de ánimo. Pero es que eso está en nuestras manos. Es que eso nadie puede detener. Naturalmente que Facebook, Google y los medios tenemos una responsabilidad en tratar de controlarlo. Pero luego todos y cada uno de nosotros tenemos que saber que lo que compartimos en nuestras redes sociales tiene un impacto. Y eso hasta ahora no era así. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es muy difícil, porque a la mínima que te viene una noticia rebotada por una persona hacia la que tú tienes una cierta credibilidad, ya está. Es que a partir de ahí ya no contrastas nada más. Claro. Y eso complica mucho ese trabajo del desmentido de la fake news, que además ahí queda. Pero Jordi, es que ahora llegan por WhatsApp. Pero es que ahora te llegan una de las tendencias. El informe de Reuters, que hace todos los años de información digital, lleva ya dos años detectando que la mayoría de las noticias se empiezan a distribuir ahora a través de servicios como Telegram o WhatsApp. Es decir, no son los medios los que distribuyen esa información. No es Facebook el que distribuye esa información. Soy yo la que lo comparto con Ana Rosa en el grupo de periodistas, contigo en el grupo de, no sé, de Viva la Vida, Viva el Vino, con mis cuñadas o con mis hijos. Entonces, está fuera del control ya de los medios. No todo, pero una parte sí. En varios de redes sociales yo creo que tenemos que tener claro que las redes sociales es verdad que es un medio de comunicación donde pones un titular, una noticia de urgencia, pero no te puedes creer, al final la gente sensata acude a los medios que realmente tienen periodistas que contrastan, que miran, que ven, para confirmar esa información. Es que eso lo tenemos que aprender. Dices tú, ¿por qué aparecen en WhatsApp y tal? Porque esto ya lo hacen todos los periódicos serios. Es que tienen los bots, los robots. No, 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 a mí me lo manda el cuñado. Bueno, pero aparte del cuñado... Es que me entiende todo el mundo. Es decir, es que eso te llega a través de tus grupos, de padres de colegio, de... Y ya está, ya está. Y ya está, y te llegan. Han violado a una chica en el barrio. Ten cuidado, decirle... Lo peor es lo de los padres... Lo mejor, lo mejor es cuando dicen... Lo peor es lo de los padres de colegio, eso es lo peor. Lo mejor, Ana, es cuando dicen... Esto no lo verás publicado en ningún periódico porque la prensa... ¿Cuántas personas no han recibido un mensaje diciendo... Esto no lo leerás en los medios? Bueno, hace poco decapitaron a un activista en Arabia Saudí. ¿A cuántos os ha llegado esa noticia? Es falso. Casi menos de los que han comprado el país. Y dicen, esta noticia no la leerás en los medios porque hay una confabulación judeomasónica para no contarlo. Y la de Puigdemont cantando a España. No es verdad, es falso. Y la gente lo comparte indignada. Y dice, ¿cómo es posible que estemos en un país libre y la prensa no quiera quitar, no quiera publicar que han decapitado a esta activista por los derechos humanos? No, la prensa no lo contamos porque no es cierto. Es noticia falsa, fake news. Qué interés. ¿Quién te lo pasa? No lo sabemos. Hace poco había otro que era una carta. Es que no me acuerdo cuál era el tema exactamente. Uno que decía, bueno, me he tenido que marchar de España porque ha pasado no sé qué, estoy en un lugar de Europa. Y luego afirmaba, París y el nombre. O sea, y dices, hombre, esto... Antes hablaba, Ana Rosa, hablabas de las noticias más vistas del día. Tú muchas veces te has visto entre las noticias más vistas del día y recientemente, por un caso que ha afectado a tu familia, te has visto ahí, en ese top de noticias. Uno, cuando es periodista y se ve que es la noticia, ¿cómo lo vive? Hombre, pues lo vives como que no estás en tu sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente que trabajamos en televisión siempre estamos en la noticia. Es decir, cuando eres popular porque estás en un medio de comunicación que te hace muy popular, es noticia eso y hasta que me cambie el color de pelo. Yo estoy acostumbrada. Pero no hay diferentes calibres de noticias de ese tipo. Evidentemente. Y digamos que este no sé si te ha afectado más, te has preparado más para volver a la tele y dar una explicación como la que diste. No sé, ¿cómo lo has abordado? Pues yo como lo abordo todo y por eso llevo 35 años de profesión, diciendo la verdad, dando la cara y no ocultando nada. Yo creo que las noticias están ahí. En este caso es una noticia que no es mía, que es alguien de mi familia, en la que yo no voy a dar explicaciones. Pero cualquier explicación que yo pueda dar y que yo diga lo que realmente pienso, que no hay nada, pues van a decir qué va a decir ella. Con lo cual yo creo que hay que mantenerse en tu sitio y entender que la popularidad, como la vida, te trae cosas muy buenas y a veces te trae disgustos. Y creo que lo que determina y lo que diferencia a una persona de otra es, igual que aceptamos que somos maravillosos y ganamos dinero y somos admirados, tenemos que aceptar cuando las cosas te vienen mal y no ser histriónicos. Entonces yo en este tema ya he dicho todo lo que tenía que decir. Hay una cosa que ahora me he dado cuenta que también nos une, a ti y a mí. Y es que a los dos nos ha grabado Villarejo. No, perdona. Tú has grabado a Villarejo. No, y él a mí seguro que también. O sea, a ver. Es que si no me sentiría muy defraudado. De Villarejo, el que más sabe del mundo es Jordi Évole. Ya me gustaría, ya me gustaría, pero no fue una entrevista fácil, pero me parece que seguramente... Y además se lo dije cuando acabé la entrevista, digo, espero que lo hayas grabado bien, tú también. Digo, no sé, si nos falla alguna cinta, pásanos las tuyas, que lo podamos montar. Bueno, una profesión como la nuestra, que en teoría se dedica a buscar la verdad. Claro, la verdad es un concepto... Pero es que además luego cuando coges los medios o los ves o los escuchas o los oyes, hay un montón de verdades. Pero la gente es muy lista, Jordi. Sí. Yo tengo ya... Bueno, Monse y tenemos ya muchos años de profesión. Y a la gente no se le engaña. La gente es listísima. Y saben distinguir el... Llegar al fondo de la verdad. Además, lo bueno cuando estamos en sociedades democráticas es que tú tienes muchos medios de comunicación. Es decir, que tú puedes escuchar una verdad. ¿Qué es la verdad de ese medio? Es decir, que tampoco se están mintiendo. Es lo que está viendo. Y escuchar el contrario que te dice otra. Y yo siempre, en toda mi experiencia vital y profesional, creo que la gente en España siempre ha votado bien. Siempre ha votado bien. Siempre ha votado bien. Sí, cuando llega la hora de votar, dice que lo miras con perspectiva. Dice, pues a lo mejor no era la mejor elección o este presidente no me gustaba, pero era el momento del país en el que se necesitaba un cambio. Entonces, yo creo que a la gente no se le engaña. Cuando tú sales en televisión o sigues a un articulista, yo creo que todo el mundo al final tiene su opinión, su percepción. Y yo creo que la gente es mucho más lista. ¿Qué creemos? Que tú dices algo y la gente va a seguir. Mira, no, tienen criterio, saben, les están pasando cosas y al final extraen la verdad. Yo estoy convencida. Y es que hay una clara división de piñones entre el público, ha habido un murmullo y un aplauso a la vez. A ver, yo no creo que exista la verdad. La verdad es un concepto filosófico. Claro. Entonces, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer obligatoriamente nosotros es buscar los hechos. Los hechos sí que son objetivos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién participó? Las interpretaciones son libres y ahí tienes la pluralidad de las visiones, del ángulo y tal. Pero esa es la vida. Mira, ahora, tú como periodista y como ciudadano, gracias, los ciudadanos sí que tienen el derecho y la obligación de exigir a los periodistas, tú dame los hechos, dime exactamente qué pasó, cómo fue. Ya sacaré yo mi conclusión. Yo saco mi conclusión o dame cuatro analistas buenos que me expliquen o leer este periódico o escuchar esta radio o ver este programa porque me interesa el enfoque. Pero quiero que los hechos sean sagrados, que estén investigados. Esa es nuestra labor, Jordi. La verdad, ¿cómo voy a decirle yo, léete esto, que esta es la verdad? Yo no tengo esa arrogancia moral a la hora de plantear una… Tú entrevistas a Maduro. Tú entrevistas a Maduro y tú crees que puedes llevar la verdad. Tú puedes aportar una pregunta, una respuesta. Puedes incidir, puedes tratar de colocar al personaje frente al espejo. Pero encontrar la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Entonces, es algo más humilde, pero al mismo tiempo profesionalmente muy valioso. Y es que mi compromiso con el lector o con el oyente o con quien me escucha, yo voy a hacer lo que está en mi mano por llevarte información contrastada y de calidad. Y luego tú ya decides lo que quieres hacer. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices sobre la verdad, pero es que yo, por no creer, no creo ni en la objetividad. Es decir, yo no creo que se pueda ser objetivo porque todos traemos una mochila de casa, una educación, unos amigos, un entorno y eso te condiciona. Entonces, como mucho, puedo creer en la honestidad, de contar lo que tú ves. Igual tus ojos están un poco pervertidos y ven los hechos de una manera determinada. Pero ¿cuál es el mínimo común denominador? Los hechos. No la objetividad. Bueno, incluso, Monse, las opiniones. Lo que pasa es que los medios que quieren ser realmente… Yo estoy de acuerdo contigo, la objetividad depende de la educación que hayas tenido, de dónde vengas, de cuáles son tus valores, tus creencias religiosas, etc. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros que trabajamos juntas en el programa, en Mater Zulia… Bueno, tú eres la jefa. ¿Eh? Trabajamos juntas, pero la jefa era así. No, yo no, ya no. Eso yo era antes, ahora ya me he vendido las acciones. Es la jefa. Quiero decir, ¿qué intentas? Pues tener muchos puntos de vista distintos para que cada espectador saque sus propias conclusiones. Ya, Ana, pero yo te visto… No, no estamos para decirle a la gente lo que tiene que votar. No, pero cuando tus reporteros… No, no estamos para plantearles los distintos puntos de vista de una cuestión. Yo te he visto a ti ponerte muy seria cuando tus reporteros ofrecen, por ejemplo, y tal, y cuando tú ves un dato, un dato que está mal dado, dices, oye, oye, enseguida pides que se rectifique. Porque luego en la mesa podemos discutir si eso nos parece bien, mal o regular. Podemos… Bueno, lo que nos dé la gana. Pero tú eres muy cuidadosa con el dato. ¿Por qué? Porque ese rigor a la hora de ofrecer los datos es lo que da sentido a nuestro trabajo y lo que diferencia una buena redacción y un buen periodista de periodista basura. Eso es lo que diferencia. Y luego pluralidad, voces distintas, buenos análisis y tal. Pero tú tendrías que verte cuando haces… Oye, eso no es… Porque es un detalle lo que diferencia un buen periodista y una cadena y un programa que tenga rigor a que sea prestigioso. Y no le estamos dando mucho más espacio a la interpretación de los hechos que al hecho en sí mismo. Sí, porque es más barato. ¿Qué quiere decir que es más barato? Es más barato opinar que encontrar, hurgar y contrastar los datos. Bueno, también depende del tiempo. Ya. Que no es lo mismo cuando tú tienes un informativo que dura 30 minutos y tienes todo el día para elaborar un informativo que dura 30… Que en realidad luego no son 30 minutos, pero luego son 10 de deportes, quiero decir, que de información vas a hacer 15 minutos que otro tipo de programas, ¿no? Pero yo tengo un periódico… Cuando tú vas… El periódico tiene que salir todos los días. Claro, claro. Y es más fácil llenarlo con opinión porque yo puedo tener a 40 personas opinando que a 100 periodistas indagando, buscando, contrastando. Es mucho más caro. Es más barato pagar opinión. Ya no te hablo solo de cuestión tiempo. La opinión es más barata que buscar… Porque eso es un trabajo de mineros. Es decir, busca el informe, busca el contraste, habla con los expertos, manda a viajar. Pero los medios periódicos ahora no tienen los medios económicos, que ese es otro de los problemas. Por ejemplo, para El Papel, uno de los grandes problemas es la caída de la publicidad. Las redacciones han tenido que reducirse. En algunos, no estoy hablando de medios de primera magnitud, estoy hablando de otros medios, tienen a periodistas muy mal pagados, con poca formación. Es decir, que es que la crisis económica también ha llegado a los medios de comunicación. Por ejemplo, a mí me parece, y yo se lo decía antes, lo que hace, además del talento que tienes y la suegra tan estupenda, no, tú tienes algo que creo que cualquier periodista le encantaría. O sea, pensar en un tema, tiempo para analizarlo, para investigar, para desarrollarlo, para montarlo. Eso, cuando tienes un programa diario, es que es imposible. No, yo sería incapaz de hacer lo que tú haces cuatro horas cada día. Ya te digo que no me podría enfrentar a eso. Pero no sé si estamos como potenciando el tertulianismo. Mira, la opinión es como el colesterol. Puede ser bueno o malo. ¿Vale? Entonces, hay un colesterol bueno, que es el que mantiene nuestras arterias flexibles y una buena opinión, todos estamos de acuerdo que es valiosa y todos acudimos a ella. La sexta acertó con un programa de noche, con la sexta noche, hace unos años, cuando empezó, porque había un auténtico déficit de información. Queríamos ese colesterol, ¿no?, que nos daba el escuchar opiniones en un momento político en este país de cambio, de cosas que estaban ocurriendo y que no acabábamos de interpretar bien. Pero claro, cuando eso es un exceso, es una opinión que también se convierte en un colesterol malo, que lo único que hace es repetir clichés, buscar el enfrentamiento, no profundizar, buscar el aplauso de los tuyos exclusivamente. Y eso es tóxico. Eso es como los doritos no están... No. Eso es como la comida basura. No, no, es que estaba pensando... Estabas mirando para atrás a ver si patrocinaba más. A ver si es patrocinador. Te provoca adición, ¿entiendes? Quieres más, quieres más y más, porque es muy jugoso, está diseñado para que te... Y entonces te acabas enganchando a la opinión. Mira, mira cómo se pelean, mira, mira lo que le ha contestado, muy bien, así se dice, así se habla y tal. Bueno, como espectáculo está bien, como calidad de debate público tengo mis dudas. Yo creo que es más bien un colesterol peligroso. Eres tú, Jordi, el que algo estás haciendo. No, es que me muevo. Es tu barba. Perdón, ya está, ya está. ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de estar en una tertulia de colesterol malo? Todos los días. En momentos, en momentos, es decir, que cuando estás tantas horas y cada día, pues hay días en los que realmente, bueno, oye, se llega a conclusiones, se da información y hay otros días donde es pura bronca, ¿no? Y el día luego ya que viene Arcadí Espada, que sería ya lo que surja. No, Arcadí Espada es más moderado en la tele que en el teléfono. Que escribiendo columnas. No sé, ¿qué criterio se utiliza para montar un elenco de tertulianos que tú sepas que te va a dar un buen momento televisivo? No, no puedo decir, no, un buen momento televisivo, no, yo te digo, el nuestro. El nuestro es intentar tener todas las sensibilidades. Que no haya una tertulia desequilibrada, inclinada hacia una ideología o hacia otra ideología, sino que haya representantes por edad, por sexo, por inclinación política, que tampoco, porque, oye, los periodistas son como las personas, cada uno tiene su sensibilidad política, ¿no? Entonces, yo creo que es la pluralidad, en mi caso. A mí me va muy bien que estéis las dos, porque, claro, tú, Ana Rosa, moderas una tertulia donde está Monse. Sí. Yo no sé, Monse, que ya llevas años haciéndolo, si en la evolución de los últimos años tú has notado cambios en lo que, no sé, en lo que tú ves que era una tertulia antes y lo que es ahora. Bueno, yo, además de todo, agradecer a Ana Rosa que me convenciera para unirme a su tertulia hace ya seis años, ¿no? Porque yo no quería, o sea, yo dirigí tertulias en Telecin con La Mirada Crítica y luego Rodo Ibérico en Antena 3 y sé lo complicado que es dar opinión, eso que la gente dice, los tertulianos, no sé qué, bueno, un buen contertulio que aporte valor, que aporte opinión, que aporte criterio, Ana, información, ya eso es complicado. Y, además, tú tienes que estar en la tele, estás en directo, tienes que reaccionar. Tú te puedes empollar los temas de los que vas a hablar, preparártelos con la antelación, pero luego ocurre algo, salta por los aires la actualidad y tienes que tener... Y luego, la verdad es que me ha alegrado mucho, bueno, por eso, mientras ella me quiera seguiré estando. Pero, claro, son tertulias que no tienen nada que ver con las que yo dirigí hace años, porque lo que nos demandan los espectadores es otro tipo de tertulia, mucho más picada, con posiciones mucho más encontradas. Yo creo que La sexta noche y Ferreras han marcado mucho también esa forma casi psicodélica, de conectar la realidad, y ahora uno, y ahora el otro, y ahora sale, y ahora entra, y entonces, las tertulias ahora son mucho más complicadas, necesitan muchos más medios, necesitan perfiles mucho más, muy diferentes a los que había, y yo creo que ahora mismo, si hiciéramos la mirada crítica, pues acabaríais bostezando todos desde el minuto uno, y mira que yo estaba muy orgullosa, porque empezamos a meter conexiones... ¿Estás segura de eso? Sí. Vamos, no te quepa la menor duda, y eso además, tienes los datos, Jordi, tienes los datos. Igual sí, están los datos, pero yo no lo tengo tan claro, yo no sé si... No sé, yo escucho, hay tertulias radiofónicas, por ejemplo, que llevan un ritmo endiablado y con mucha crispación, y hay otras tertulias que tú escuchas a uno hablar, otro se calla, no sé, hay... Y en cambio en televisión creo que hemos renunciado a esto cuando yo creo que también tendría un enorme público. ¿Qué ha cambiado el ritmo televisivo, Jordi? Hostia, pues no me he enterado porque yo sigo ahí lentito. La publicidad yo creo que también nos ha educado a que nos cuentan una historia en un minuto, es decir, que pasa todo, es decir, uno llega, se enamora, rompe, tal, coge un coche, es decir, el ritmo televisivo en todos los programas, estaba diciendo, yo, Antonio García Ferreras y yo tenemos muchos tertulianos comunes. Los mejores. Pues es verdad. Claro, pues mira, está, estamos, eh, me faltas tú, pero bueno, estás en la sexta. Pero, es decir, tenemos muchos... Y ahora todo va más rápido, pero porque todo va más rápido, es que la televisión no es ajena a la vida. La televisión no es algo que hayan unas personas que digan, ahora vamos a hacer esto y que haya bronca. No, o sea, las cosas van sucediendo. Yo no sé, igual soy muy utópico, demasiado, no sé, soñador, pero me da la sensación de que no damos la oportunidad a otro tipo de ritmos. Eso también. La sensación de que a veces nos empeñamos en que eso va a ser lo que va a funcionar y no le damos la alternativa a otro tipo de relato más sosegado. Para nosotros que te diga, que te diga Monse, en la noche anterior a todas las personas que van a intervenir en la tertulia se pasan un poco los temas del día. Sí. Que tampoco nos los inventamos, es lo que hay cada día. Sí, los invitados para que te puedas preparar. La información, cuáles son los invitados, qué reportajes vamos a hacer. Quiero decir que cada una de las personas que van ahí tienen el día anterior suficiente antelación como para prepararse, como para aportar información. Quiero decir, oye, lo intentamos, de verdad que lo intentamos. Lo primero que te he dicho es que yo sería incapaz de hacerlo, o sea, yo me veo incapacitado para llevar a cabo un programa de cuatro horas o cinco por la mañana o de tres. O sea, me decías antes, yo hago cuatro horas de televisión al día. Claro, yo hago veinticinco al año. O sea, es que la comparación ya por sí sola, dices, joder, macho, pues si la horita que haces toda la semana no te sale bien, es que eres muy malo. Perdona, y yo hago cuatro horas y media de lunes a viernes, Ferreras no son las que hacen. Bueno, no sé, yo te lo digo yo, que le cuido al niño. Ferreras. Pero también es la economía de los medios. A ver, que hablamos del futuro de los medios. Es decir, si hablamos de televisión, ¿cuál es el futuro? Yo no tengo ni idea, pero a mí, por ejemplo, yo te he visto a ti hacer apuestas que he pensado, hostia, con un par. Es decir, tú hace dos años empiezas temporada yéndote a Gaza. Sí. Y yo pienso, hostia, esto va a ser revolucionario. Ana Rosa va a empezar a hacer este tipo de contenidos y nos vamos a cagar, porque además tiene la fuerza para hacerlo. Claro, luego descubres que es un día. Yo no te digo que te vayas cada día a Gaza, tampoco, con lo bien que estamos aquí. Fue complicado, ¿eh? Seguro, seguro. Pero creo que a veces nos dejamos dominar, y yo me incluyo, por aquello que pensamos que va a tener más seguimiento, por aquello que pensamos que va a ser más comercial. Hombre, vamos a ver. Évole, si yo hubiera pensado que estar en Gaza con el conflicto palestino-israelí iba a tener audiencia, me tienen que echar de esta profesión. Yo sabía que eso no iba, y de hecho, fue quizá de los principios de temporada menos seguidos. Yo creía que había que hacerlo porque era de lo que habíamos estado pendientes durante todo el verano. Pero yo sé, más o menos, hombre, hubiera tenido mucho más audiencia si hubiera empezado con Belén Esteban. Por eso te digo, que yo creo que hay que... Claro, es que sabemos ya, sabemos. Y es verdad que hablas de muchos temas y a veces de muchos temas frívolos, pero es verdad que hablamos y hacemos muchísimas veces muchísimos temas que sabemos perfectamente que no van a tener seguimiento, pero que hay que hacerlos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que deberíamos hacerlo más. Es decir, yo creo que cada vez tenemos más marcada la agenda con la que trabajamos. Me da la sensación de que nos dejamos llevar por la agenda que nos marcan más que por la nuestra propia. Creo que tenemos equipos suficientemente buenos detrás como para abrir con temas que el espectador pueda agradecer. Decir, hostia, no han abierto con lo de siempre. Me da a mí la sensación. Igual estoy equivocado. Es el dato. Una de las grandes transformaciones del periodismo y de la erupción de Internet es que ahora sabemos de verdad qué es lo que lee la gente. Pero sabemos si pincha y lee todo el reportaje o pincha y solamente lee dos líneas. Sabemos si lo comparte pero no lo ha leído porque a todos nos gusta quedar bien. Y en todo esto en Facebook compartes los diez mejores cuadros de la historia del Museo del Prado. Eso yo lo he visto. Millones de compartidas. ¿Cuántas lecturas? Diez. Es decir, todos tratamos de cuidar nuestra imagen, de quedar como gente comprometida, sensible, educada, culta y luego somos lo que somos. En la tele esto lo sabemos desde hace mucho tiempo porque las mediciones de audiencia que no son ni mucho menos tan exactas como las de Internet ya nos dan un dato importante cada mañana a las ocho de la mañana sobre cómo ha funcionado el programa del día anterior, qué temas han interesado y qué temas no. Ahora, en Internet lo sabemos todos, absolutamente todo. ¿Quién ha entrado? Bueno, ¿quién no? Las personas concretas no, pero si un reportaje ha funcionado o no. Y yo por eso insisto en lo que dice Ana es muy importante. Tú no puedes hacer siempre lo que quieras, pero al menos si tienes un programa de éxito y un programa consolidado, de vez en cuando podrás introducir en el menú cosas que a lo mejor a los espectadores no les apetece tanto, pero igual lo ven un día y dicen, oye, qué valor, ¿no? Este reportaje de los pescadores de Gaza nunca pensé que me hubiera interesado, qué bien que me lo han contado. Y tú puedes permitirte abrir un salvados con un tema que sabes que a lo mejor no va... Porque además te ayuda a colocarlo sobre la... pero a lo mejor no va a ser tu mayor éxito de audiencia. ¿Qué ocurre? Que si tú apuestas por temas que no tienen el favor del público, a la larga irás perdiendo fuerza y autonomía. ¿Vosotros os acordáis? Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando no existía la medición de audiencias que hay ahora, que eran entrevistas telefónicas nada más. No la vi yo. Yo en esa época ya no la pillé. Hombre, el programa más visto era Informe Semanal y los documentales de la 2, hasta que empezaron la medición de audiencias y se vio que no lo veía nadie. O sea, es que cuando te preguntan, es decir, las encuestas a pie de urna, pues nadie dice la verdad. Usted quiere decir, ¿he votado a Aznar? Pues no. ¿He votado a Pablo Iglesias? Pues no, lo digo. ¿Has dicho que vuelve a Aznar? ¿Que vuelve a Aznar o algo? Igual tienes algún tipo de información. Es que está de moda ahora, ¿no? Por eso te digo que igual tienes algún tipo de información. A ver, que estaba fatal visto votar a Aznar en las últimas... Entonces, si la gente iba a votar a Aznar o a Rajoy, pues decía que no, que votaba a otro y luego sacaba mayoría. Sí, sí. O sea, que luego todos queremos como dar una imagen... Ojo, 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 la ser, ¿eh? Que en una semana ha hecho lo de Aznar del otro día y lo de estos días, ¿eh? Del Congreso del Malestar al del Bienestar. O sea, es una cadena que lo engloba todo. Oye, reconoceme que sentar a Felipe González y a José María Aznar... Hombre, si te digo todas las veces que lo he intentado y no he podido... Me lo imaginaba. Yo no soy la ser. Me lo imaginaba. O sea, tú llamas... Soy la ser, siéntense, se sientan. Soy Jordi Évole, siéntense. Vale, vale, ya te llamaré. Normal, no... No quiero sacar el tema catalán, pero lo voy a sacar una puntita solo. Con el tema catalán nos hemos enrocado prácticamente todos. Es decir, hemos visto más que nunca bloques de un tipo de información y de otra. Yo vengo de Cataluña y me llega un tipo de información de medios de allí que no tiene nada que ver con lo que se hace a nivel estatal. ¿Eso ha ayudado a que hayamos llegado a donde estamos? No tengo respuesta a eso. Vamos a ver. Cataluña. ¡Qué bonitas Cataluña! ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas tenemos? ¿Ustedes no tienen prisa, no? Cataluña, qué bonitas Cataluña. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Es uno de los... No, 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 no. No, pero es que también en Cataluña también está dividido. No, vamos a ver. Vamos a ver. Es muy complicado cuando tú polarizas... Y las emociones. Polarizas. Un tema tan sensible en el que todos tenemos una opinión, un sentimiento, una bandera. Cuando tú polarizas, cuando tú polarizas, y ahí creo que la responsabilidad de los políticos es de juzgado de guardia, de juzgado de guardia lo que han hecho, alentando un enfrentamiento civil. No porque la gente se está pegando en las calles, pero porque emocionalmente ha provocado un enfrentamiento que va a ser muy difícil de coser. Eso se traslada a los medios. Y además, los que tratamos de mantener una visión crítica respecto a lo que era la posición del gobierno central y claramente lo que estaba haciendo el gobierno catalán, enseguida te daba una patada por equidistante. Porque no te mojabas, porque no eras lo suficientemente española o porque eras una fascista o porque... Es decir, es un asunto en el que complica. Las voces que buscan una cierta concordia, que buscan entender qué es lo que ocurre, buscar soluciones, aunque tú no entiendas la postura del de enfrente, decir, bueno, yo no entiendo a un independentista o no entiendo sus... Pero yo quiero acabar entendiéndome con él, luego vamos a buscar... No es un territorio fácil para nadie. Y hay gente que de manera, sin ningún tipo de escrúpulos, ha estado alimentando la bestia, que es la bestia de enfrentamientos judíos. Es que cuando se mezclan las emociones o las creencias profundas, entra la irracionalidad también, ¿no? No sé, yo creo que es un tema tan complicado en el que la sociedad, incluso en Cataluña, está absolutamente dividida. Y creo... Yo estoy de acuerdo con Monse. Yo no sé cuál ha sido la influencia de los medios de comunicación, muy polarizados hacia un lado y hacia otro, pero creo que los políticos han sido muy responsables. ¿El conflicto le ha ido bien a los medios? No. Yo creo que los medios generalistas no. Yo creo que... Ah, yo te puedo decir. En el mío. A mí el tema Cataluña no me funciona nada, no me interesa nada. Bueno, hubo un mes, hubo el mes negro. Bueno, hombre, si declaras la independencia, luego dices que no la has declarado y se monta la que se monta en el Parlamento, sí. Pero te quiero decir, el seguimiento... No, no. No, no, es un buen tema. Y luego, yo qué sé, para los periódicos ha sido muy complicado también, porque es un tema duro, es un tema que te obliga a salir de tu zona de confort si quieres escuchar otras opiniones, porque las acusas... Bueno, hay gente que son socios de periódicos que se han dado de baja porque consideraban o que no eran demasiado o que eran demasiado. Es decir, no, no creo que sea... Bueno, y en cualquier caso, el año pasado, justo este mes que empieza ahora, octubre, vivimos un mes tremendo. Terrible. Tú también, Jordi. ¿Tú cómo lo ves desde ahí? No, yo me lo pasé de puta madre. ¿Tú cómo? Ya, pero... Octubre pasado. Tú mojate ahora, porque tú además vives en Barcelona. Y yo tengo... A mí me gustaría saber, pasado un año... No te voy a contar cómo lo viviste entonces. Entonces, un año después, ¿cómo está la situación? ¿Cómo percibes el profundo debate que hay en la sociedad catalana? Sí que voy a hacer un inciso y sí que te voy a contar dónde estaba yo el 1 de octubre. Estaba en Mosul, en Irak. Y pensé, qué bien estoy aquí. Tuve esa sensación. Luego, el día que he declarado la independencia, estaba con Maduro. Y pensé, qué bien estás aquí. Imaginaros hasta qué punto llegó la tensión para que te pudieses sentir tan bien en esos lugares. Yo, como catalán, he encontrado a faltar valentía política por parte de todos. Nadie quiere decirle a los suyos lo que no quieren oír. Y hasta que no llegue ese día, esto no se va a arreglar. ¿Pero tú crees que tiene arreglo a...? ¿A corto plazo? ¿A medio plazo? No. No, porque yo creo que esto pasa porque salga un líder independentista con credibilidad y le diga a los suyos. Oigan, lo del 1 de octubre estuvo muy bien. Hicimos una cosa heroica, la población, las votaciones, vino la policía y nos pegó y nos dejó mal. Pero con ese referéndum no podemos proclamar la independencia porque no tiene garantías, porque no puede ser vinculante, por muchos motivos. Entonces, vamos a construir algo a partir de esto que ya hemos hecho, vamos a seguir para adelante. Y me encantaría que alguien desde el gobierno español dijese a los catalanes que recibieron un palo el 1 de octubre, creemos que actuamos muy mal ese día, nos equivocamos, fue una imagen nefasta para lo que es la democracia española ese día. Y, además, añado, me gustaría que estos presos que están ahora mismo en prisión preventiva, igual para que las posiciones se aproximen, pues igual antes del juicio ya podrían salir a la calle. El día que yo escuche eso... Y como catalán me he sentido muy huérfano de medio de comunicación estatal que reflejase el conflicto en toda su diversidad. Es decir, yo que critico TV3 y me parece que ha sido, sin hacerle una enmienda a la totalidad, pero creo que ha sido un elemento clave para que el plusés haya llegado hasta donde ha llegado, he echado de menos que al menos una cadena de ámbito estatal reflejase mejor la pluralidad de ese conflicto que era muy complicado. Ni siquiera la tuya. Ni siquiera la mía. O sea, es que yo creo que hay un problema en el tema catalán, y vamos a ver si lo acabamos ya con esto, porque he dicho la puntita. Sí, es verdad, se va la gente cuando hablan de Cataluña. Aquí no, eh. Ahí se me ha olvidado lo que iba a decir. No debía ser muy importante. Decías que echabas de menos una cadena estatal que hubiera... Ah, lo que iba a decir. He tenido la sensación de que, claro, en Cataluña están en quinto de plusés. Y en el resto de España estaban en primero de plusés. Entonces, es muy difícil colocarse en un mismo nivel de lenguaje cuando hay una comunidad. Es verdad que no toda, pero dos millones de personas de esa comunidad que están... Pero en cada dos millones, que ese es el problema. Por eso no pueden declarar la independencia y por eso no pueden hacer un referéndum, porque no hay quorum. Pero que hay dos millones de personas que están las casi, te diría, 24 horas al día pensando en eso. O mucho tiempo de su vida pensando en eso. Y en cambio en el resto de España, que a mí a veces hay catalanes que me lo dicen, es que se han entregado los Goya y no ha habido ningún actor que haya salido con un lazo amarillo a protestar por la situación de los presos catalanes. Y yo he pensado, pero es que tú piensas que todo el mundo está pensando como tú 24 horas en esto. No te escandalices por eso. No pasa nada. Y es muy difícil, muy difícil de explicar. Pero fíjate una cosa, Jordi. Hablábamos antes de las noticias falsas y tal. ¿Cómo desmontas... Tú recuerdas, yo recuerdo a Artur Mas, a Puigdemont, es decir, a todos los líderes políticos, diciendo que con una Cataluña independiente iba a seguir formando parte de Europa, sin ningún problema, porque Europa no podía prescindir de Cataluña, porque Cataluña es una de las regiones más vibrantes y tal, vamos, sin ninguna duda, y que era imposible que no aceptaran un referéndum democrático y tal. Se declara la... Se celebra el referéndum, se declara la independencia, se retira la declaración y tal, y Europa cri, cri, cri. Y, acto seguido, la respuesta de estos era, bueno, es que tampoco hace falta. Es que tampoco hace falta. Oye, si lo vamos... Porque al principio era, esto no va a afectar para... Las empresas no se van a ir. Entonces, ¿cómo luchas tú contra una afirmación que es un brindis al sol y que además, si cambia de la noche a la mañana, cambiamos todos inmediatamente la actitud? ¿Quién cambia eso? ¿Qué responsabilidad tenemos más allá de decir, hombre, hemos hablado con Bruselas, hemos hablado... Aquí no parece que haya nadie dispuesto a aceptar. No, no, pero aceptarán, aceptarán. Ya verás, sí, sí, aceptarán. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Cómo luchas contra eso? Cuando tú tienes como oyente y como consumidor de esa información, tú estás dispuesto a creértelo, a dejarlo de creer, y aquí no ha pasado nada. Esto es blanco, muy bien. Ahora es negro, fenomenal. Bueno, hasta el extremo de que luego se han celebrado elecciones y el independentismo ha seguido teniendo el mismo apoyo, igual que la otra parte. Es decir, que está la cosa tal cual estaba, a pesar de que lo que se ha hecho, se ha demostrado que en gran parte era un engaño a mucha gente, que les hicieron creer una cosa y luego ha sido otra, como se ha demostrado. Bueno, pues ya está, ya vamos a hablar de Cataluña. No os ha ido nadie, cosa que les agradezco. ¿Tú, Ana Rosa, notas que por trabajar en televisión, te diré más, incluso por el hecho de ser Ana Rosa, la del programa de la mañana de Telecinco, hace 15 años, la que hace el programa para las malujas, que además se hace así como con desprecio, cosa que no puedo entender, pero se hace así. ¿Tú has sentido como que se te ha mirado por encima del hombro durante mucho tiempo? Ahora yo creo que no, pero durante muchísimo tiempo sí, pero no solo a mí, todos los que hacíamos información en televisión, era como si nosotros hiciéramos información de tercera. A ver, noticia que dábamos era por morbo, era para conseguir audiencia, yo creo que ya, pero eso ha sido por parte de los compañeros de otros medios, no de parte del público, el público, pues ahí están los datos, pero por otros compañeros. Pero yo creo que eso está cambiando. Yo en este momento creo que en televisión, concretamente en los programas de la mañana, tanto el de Susana, como el de Ferreras, como el mío, creo que se está haciendo un periodismo estupendo, y un periodismo de investigación. Y es verdad que es la televisión que tú no haces solo una tertulia política, que haces un magazine, un magazine quiere decir que tienes tiempo para la política, tienes tiempo para la investigación y tienes tiempo para el entretenimiento. Vamos, yo hasta hace un par de años todavía sigue atipiturando que el programa era un programa del corazón, cinco horas de programa, de los cuales dedicas al corazón media hora, pues era un programa del corazón. Pero yo creo que sí que está cambiando. Sí, para bien, dices. Sí, para bien. Tú, Monse, tú has estado en televisión, hacías la mirada crítica en Telecinco. No hemos hablado mucho esto, Monse y yo. Pero vamos, es que es notorio, es decir, los periodistas, sobre todo de medios escritos, siempre nos miraron por encima del hombro. Pero tú que has estado en los tres sitios que tú podrías hacer ahora mismo, un máster para toda la profesión. Máster en... Hombre, una señora que ha estado en Telecinco, ha estado en la SER, ahora está subdirigiendo el país, creo que no hay ejemplo en toda España que podamos encontrar como el de Monse. No es por nada, pero creo que es así. Bueno, un poco titiriteras. Pero que tú que has vivido todo eso, no sé si ahora molas más entre la profesión por subdirigir el país que cuando estabas en Telecinco. No lo sé, pero seguramente eso te da un prestigio, pertenecerá al club de la prensa escrita, que no tenía cuando dirigía el HuffPost, y que en la tele... Mira, nosotros, ¿cuántas entrevistas hemos hecho en televisión? Bueno, yo en mis tiempos y tal, millones, ¿cuántos titulares hemos producido y tal? Cantidad, ¿cuánta información de primera mano han traído nuestros reporteros a los programas, los analistas? ¿Qué eco tenía eso en la profesión? Cero. Jordi, eso, bueno, pues tienes que luchar con ello, pero bueno, tú... Y de hecho siempre se ha considerado una información devaluada, pero bueno, yo creo que las redacciones de los... Yo me estoy cambiando, ¿verdad, Monse? Sí, las redacciones de los programas y los informativos en televisión tienen un peso que ya no pueden ignorar, porque se produce la información y ahora ya los compañeros lo reconocen. Es que además se ha cambiado tanto. Fíjate, yo desde que empecé este... Claro, yo estuve 15 años con este programa, pero estuve 8 años en Antena 3 con el otro. Yo debo llevar 25 años haciendo programas diarios de larga duración. Y lo que ha cambiado el manejo de la información desde entonces hasta ahora, también por los medios técnicos. Es que nosotros ahora prácticamente estamos... Somos capaces de dar la información en el momento en que se está produciendo. Es decir, con las mochilas que vas directamente al satélite, con un teléfono móvil, un teléfono móvil... Y a veces un reportero te está dando la información porque no tiene otro medio de algo que está sucediendo, pues no sé, un accidente, un atentado, ese tipo de cosas, y te lo da con un teléfono móvil. Todo eso ha hecho de verdad que la televisión se convierta en un medio de información de primera magnitud. Ahora que decías esto de las conexiones y que se puede conectar con muchos soportes, ¿no estamos conectando por encima de nuestras posibilidades? Totalmente. Lo digo porque tengo la sensación de que a veces conectamos con sitios donde no pasa absolutamente nada. Exactamente. Estamos deseando que pase alguien por detrás con una metralleta para matar al periodista, pero no sé, no... Pongo la parodia, pero no sé, Ana Rosa, ¿cómo lo ves? Es que es difícil. Cuando tú estás preparando... Hoy se está preparando el programa de mañana, ¿no? Normalmente hay unos acontecimientos que se van a producir. Pues en tal sitio va a ir a declarar no sé cuánto, en este se va a celebrar un juicio. Tú tienes que desplazar unos equipos. Por ejemplo, en mi caso, que somos una productora independiente, que no es la cadena. En otro sitio eres la cadena y tienes todas las delegaciones, pues manda delegaciones. Entonces tú tienes que prever mandar a alguien a un sitio y que ocurra o que no ocurra. Y es verdad que a veces no ocurre, pero ya lo tienes allí, ¿no? Yo creo que hay un deje a veces de enviar... No sé, vamos a informar del Partido Popular. Bueno, pues que esté en la puerta de Génova. Y yo pienso, pero si son las 10 de la noche. O sea, el único que puede estar allí es... Jordi, eso no evita... Jordi, no, esa Jerez, que no es así. Eso sí, y en los informativos. A las 10 de la noche. Pero vamos, ¿no? Sí, y en los informativos. A ver, si hay cosa en el Partido Popular, pues claro, tú tienes... ¿Por qué? Pues porque van a llegar los líderes y a lo mejor no te hablan, pero a lo mejor te dan un... Está sobrevaluado. Yo, si pasa eso que tú dices, me parece bien que haya un desplazamiento de un enviado especial. Ah, no, que hay gente en sitios... Y en la puerta del Congreso tienes... Pero no es mi caso. A la redactora del Congreso, que ha acabado la sesión de control a las 8 de la tarde, y la tienes entrando a las 9 y media o 3 horas antes. Y los profesionales se quejan mucho porque podrían estar trabajando su información. No es mi caso. Nosotros es puro directo, que yo creo que ese va a ser, cuando preguntabas antes, la supervivencia de la televisión en línea o de la televisión convencional. La televisión convencional, y yo creo que ya lo están haciendo, solo va a tener un sentido, que es programas en directo, actualidad en riguroso directo, grandes eventos, o grandes eventos deportivos, pero evidentemente ya el programa grabado, todo eso va a desaparecer. Lo siento, Évole. Évole, aprovecha el tiempo que te queda. Muchas gracias, señores, por estos años que me han aguantado. Le acaba de jubilar. Hostia, vaya hostia con la mano abierta. Te acaban de jubilar. Hostia, pero es que esto no me lo quito yo en varios días, lo que acabas de decir. Tú fíjate lo que está pasando en la cadena de trabajas. Cada vez hay más horas de directo. Yo no te quiero asustar, ¿eh? No, pero es que yo directo no sé hacer. No te quiero preocupar. Mira lo que he hecho hoy aquí, el tonto. O sea, no puedo hacer un directo. Bueno, yo te doy una clave para que la explores. Combina el directo con el editado, con el grabado. Ah, claro. No, mira la lista. ¿Y por qué no lo haces en directo a veces? Que, por ejemplo, entrevistas o eso. ¿Por qué no lo haces en directo? Porque la cago mucho. Me tengo que quitar los fallos. O sea, es que lo hago por eso. O sea, si no tuviese edición, yo sería un patán. Entonces, cojo, entonces yo quito todos mis fallos y entonces parece que lo hago bien. Y así diez años. Hombre, la verdad es que hay una... Es maravilloso poder trabajar así porque tú puedes estar hablando mucho tiempo con una persona, cosa que cuando estás en directo pues puedes hablar lo que puedes hablar y si te da el titular te lo da y si no, pues se levanta y te quedas como has empezado. Y en las conversaciones largas al final es verdad que se sacan cosas muy interesantes. Yo me lo paso muy bien haciéndolo... Pero no puedes ponerlo todo. Espera, espera, que ahora va Montse. Espera, espera, que ahora va la otra. Ya, ¿no? Ya le hemos contestado. Ya tal y cual. Hombre, pero ahora nosotras, ¿no? Está maravilloso. Hombre, tenemos aquí a Ébore. Todavía no ha empezado la temporada. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo un humor... ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Venga, venga. ¿Cómo vas a empezar para sorprendernos? Pues lo estoy pensando, lo estoy pensando. No sé, Villarejo 2. ¿Te funcionó o no? No estuvo mal. Yo pensaba que funcionaría menos. ¿Y la temporada esta que empezaste...? Funcionó más de lo que yo esperaba porque Villarejo era un personaje muy desconocido. Ahora funcionaría mejor. Ahora ya la cosa se ha... Ahora lo tienes más complicado. La temporada esta que comenzaste... Hostia, cómo me está molando este formato ahora, ¿eh? En el barco, en un barco. A ver, a ver. ¿El qué, el qué? ¿La del barco? Sí, el del barco. Eso fue un pelotazo. 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 Sí, pero eso fue de las cosas que dices, bueno, pues mola, mola mucho que pase esto. O sea, nosotros lo del barco que... Proactiva, ¿no? Vamos a recordar. El barco era proactivar, no sé, el barco que estaba recogiendo refugiados a la deriva en el Mediterráneo. A mí, para mí fue muy emocionante porque aparte de que el tema a mí me tocaba muy, no sé, me tocaba muy adentro y había estado en el barco y eso es algo que la vivencia esa pues ya no te la borras y de alguna manera siempre estás montado en ese barco igual que tú tienes un pensamiento en gaza. No sé, esas cosas que vives con mucha intensidad se te quedan ahí. Cuando decidimos hacer el estreno en cines, que era una locura, que de hecho hubo una distribuidora de cine que se interesó primero por el proyecto pensando que era un estreno en cine y que ya se estrenaría en la tele y yo le dije, no, no, vamos a estrenar en cines miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo se va a emitir en televisión. Y nos dijo, pero no va a ir nadie a los cines si el domingo lo van a ver en televisión. Bueno, se demostró que había por parte de muchísima gente un espíritu altruista porque la entrada era con fines benéficos para la ONG e hicimos el estreno del documental en 140 salas por toda España y te enviaban fotos de Elche, de Sevilla, de Córdoba, de Bilbao, de Santiago viendo las salas llenas para ver un documental el fin de semana que me parece que estrenaba en Star Wars y las salas estaban a reventar fue muy bonito. Y es de aquellas cosas que no tenemos que olvidar porque creo que muchas veces por la competición que es este oficio te olvidas de que hay cosas que tú piensas que no van a ser competitivas que lo acaban siendo. Porque esta gente te demuestra que pueden serlo. Pues eso es lo que yo te quería decir antes que te llevas muchísimas sorpresas que si hiciéramos las escaletas de los programas por las curvas de audiencia nos equivocaríamos. Yo creo que también tiene que haber la intuición del comunicador o del periodista de entender en cada momento que hay cosas que no son las obvias y por donde tienes que ir. Por eso, ¿cómo vas a empezar esa temporada? Es que no lo sé, de verdad. Es que no lo sé. Siempre tenemos que... ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu... Eso que todavía no has podido hacer y que querrías hacer algún día? ¿Ahora? En tu programa, sí. Entrevistar al Papa. Bueno, eso nos pasa a todos. ¡Oh, maravilloso! Oye, abierto... Te me has preguntado. Me has preguntado. Sí, sí, sí. Yo entrevistar al Papa. Es que a mí siempre que me preguntan digo, pues yo entrevistar al Papa. ¿También? Sí. De cualquier manera. La Ser, Villarejo, el Papa... O sea, nos suena un montón de cosas. Tu suegra. Las croquetas. Ya me he perdido. Va, a mí también. Con el Papa. No, que el Papa ha abierto ahora que me parece impresionante. Ha desbloqueado la relación con China. Pero yo lo que tengo curiosidad es saber con qué nos vas a sorprender en esta temporada. Claro. A ver, macho. ¿Por qué? Es que no lo sé. No, pero yo te hablo desde la perspectiva profesional. Tú cuando te planteas la siguiente temporada para no aburrirte a ti mismo y para mantener un poco las retos... Los retos, claro. Pero no crean que lo hacemos solo por ustedes. Es que lo hacemos por nosotros mismos porque cualquiera busca... Ana siempre busca un tema, formatos diferentes para abrir la temporada. ¿Qué es lo que te... Que dices, este año me gustaría o quiero hacer o cómo vas a sorprender a tu audiencia? ¿Cómo nos vas a sorprender? A mí me parece que ha habido... Es que no lo puedo decir. Pero da cuatro... Es que no lo puedo decir. Da una clave, una pista. ¿Es más político o más social? Más social. Más social. Sí. Sí, sí. A ver si sale, porque igual no sale. Entonces hay que... Pero quería acabar con una pregunta un poco ligera. Claro, nosotros tres somos tres privilegiados de esto. podemos hacer más o menos lo que queremos. Tenemos unos equipos maravillosos detrás. Nos pagan bien, a veces muy bien. ¿Pero somos libres? No. No. Pero nunca seremos libres. Da igual la empresa en la que trabajes. No porque la empresa te imponga nada. No, pero somos más libres. Mira, estoy pensando en los compañeros del Correo de Andalucía que les han mandado a todos a casa. De tantas redacciones pequeñas locales y la base del periodismo es local. Quien saca las noticias, quien pica y pala y tal, es en los periódicos locales. que tienen muchísimos más problemas, corsés y obligaciones que nosotros, que al fin y al cabo nos protege nuestras grandes audiencias, el hecho de pertenecer a medios grandes que tienen sus servidumbres, pero también tienen un mayor grado de autonomía. Hay muchísimos colegas que están sujetos a un régimen muchísimo más complicado que el nuestro. Entonces, ni nosotros somos los que trabajamos con mayor libertad ni los que trabajamos con menos, porque es verdad que estamos sujetos a intereses, no tanto políticos, yo creo que el auténtico yugo son los económicos, todos dependemos de anunciantes, dependemos de consejos de administración, de accionistas, por eso es tan importante que el público, que los lectores, que los oyentes aguanten y soporten un periodismo independiente, porque cuantos más lectores tengamos, más independientes seremos y seremos capaces de ofrecer a cambio una mayor calidad. Cuanto más necesitemos de subvenciones, de sponsors, de publicidad, más en manos de las empresas, del capital y del dinero estaremos. Pues yo sí me siento libre en mi empresa. Sí. Yo en mi empresa no doy cuentas a nadie. Creo que me siento, a lo mejor, menos libre, pero es por la presión de la audiencia, de tener que mantener unos estándares de audiencia para la supervivencia del programa y de todos los que trabajan en el programa. Pero mi empresa te deja absoluta libertad de opinión y de... Yo no comunico a nadie lo que voy a hacer ni lo que voy a decir. ¿Cómo hemos llegado al punto de que según las encuestas somos una de las profesiones menos valoradas por los ciudadanos? ¿Y cómo podemos revertirlo? Pero tampoco estamos entre los diez primeros problemas, ¿no? Hombre, si fuésemos el primer problema ya... Pero, hombre, no estamos... En las encuestas de valoración de profesiones el periodismo no sale muy bien parado. Yo tengo una teoría. Yo creo que la crisis económica hizo que muchos ciudadanos desconectaran de un periodismo que estaba... Era muy autorreferencial y había perdido el contacto con los problemas de la calle. Estábamos todos hablando de política, fulano ha dicho, Zutano y tal, los analistas, las opiniones y tal, y perdimos completamente el curso de la calle. Ojo lo que dice Ana, ahora igual. Ahora igual, pues puede ser también. Yo creo que nos hemos olvidado. Y también tengo una cosa, Jordi. De esa época que pasó y que de repente te abrían un informativo con un desahucio, parece que ya no están, parece que ya no existen. Esta compañera. Sí, sí. Esta compañera todos los días tenía un directo. Cada día, todos los días un desahucio en directo. Y, pero es verdad. Y ahora no. Bueno, es que la plataforma antidesahucio es que era súper activa, que te mantenía siempre, oye, va a pasar en tal, no sé qué. Es que ahora parece que no hay desahucios, hay los mismos. Por eso te digo. Hay los mismos. Podrías seguir haciendo la conexión diaria. O tú haz un especial con los desahucios. Yo he hecho un año, ¿eh? Yo he hecho un año. Yo he hecho un año. Pero Jordi, no era por competir en eso, ni mucho menos. Déjame que acabe porque esto me parece importante. Eso es una razón. Hay otra razón también por la cual hemos perdido la confianza. Y es que nos dedicamos a lanzarnos zapatos todos los días entre los colegas. Es decir, la bronca que tenemos permanente los periodistas, tú que has dicho esto en tu medio, tu medio es una mierda, el tú y tal, no es ni medio normal. Si esto lo escuchas entre pilotos o entre ingenieras, no te atreves a cruzar un puente ni a coger un avión, ¿no? Porque dices, pero qué calidad me están vendiendo si entre ellos se machacan. Hacemos un esfuerzo por poner en valor nuestra profesión con nuestros defectos y con nuestras incompetencias, pero poner en valor lo que hacemos y los que hacen un buen trabajo o si nosotros mismos nos estamos tirando piedras, ¿quién de estas personas van a confiar en nosotros? Ha habido en algún momento, yo lo desconozco, es una pregunta, en el que haya tenido la profesión periodística mejor imagen. Una buena prensa. Mejor imagen. Hombre, había aquel dicho que no sé de quién es que le preguntaron a uno y tú a qué te dedicas. Dices, soy periodista, pero dile a mi madre que soy pianista en un burdel. No vaya a ser que se asuste. O sea, que nunca yo creo que ha tenido un gran prestigio social, ¿no? No, espero que esta charla en la que me lo he pasado muy bien haya servido para que estas personas que han venido a vernos pues se vayan con una idea un poquito mejor del periodismo o peor, no lo sé. Y lo que viene, ¿no? Cuando Amazon sea el que haga las noticias entonces nos vamos a enterar. Entonces ya verás, ¿no? nos van a llegar por mensajero. El tiempo se nos ha acabado. Yo no quiero dejar escapar la ocasión porque es que Montserrat ya estuvo en salvados, Ana. tú no has estado nunca en salvados. No, porque yo no hago programas grabados. Pero si quiero hacer... te quería proponer el primer directo de Jordi Évole con Ana Rosa Quintana. Qué bonito. Que lo hacemos en Mediaset, ¿no? No, no, lo hacemos en la sexta. Yo no puedo ir a la sexta. Ah, tú no puedes ir a la sexta. Como voy a ir a la sexta a darte programática, vente tú a mi programa y lo hacemos en mi programa. Pero luego vienes tú al mío. Yo he grabado, no, ya lo sabes. No, directo, ya te lo estoy diciendo. Pero una cosa, tú has ido a Pablo Motos, que es de A3 Media, también como yo. He ido a Pablo Motos, pero estábamos en la misma cadena, ¿no? No, hombre, no. Pero una vez sí. Es que he ido dos veces. Una vez estábamos en la misma y otra no. ¿Ves? Un punto a favor mío, porque has ido a... Pero también es verdad que Pablo Motos es amigo mío. Pero... Y esto puede ser el inicio de una gran amistad. Pero... te traeré croquetas. Pedí a decir la frase... Lo que es decir... Ya veremos. Pues nada, ya veremos. Muchas gracias por asistir a este Congreso de la SER y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Yo, Diego, Le Monserrat Domínguez y Ana Rosa Quintana. Con esto finalizamos esta cuarta edición del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento. Les agradecemos muchísimo. Que hayan aceptado un año más la invitación de Radio Córdoba a disfrutar de este Congreso. Que hayan disfrutado de Medina Zahara, de la ciudad, de todo lo que aquí se ha dicho. Que les haya resultado de provecho, que ha sido una buena dosis. Y si les apetece y con un poquito de suerte, pues hasta el año que viene. Gracias. Aplausos Gracias.